Bien, vamos a reiterar el saludo en esta mañana para mi amiga Jocateri Martínez. Me dice que está puesta desde muy temprano, que le gusta este espacio. Y saludo también para Cris Meidy Caravaggio, que me dice Aurelina que la conoce, a Cris Meidy. Ah, yo la conozco, la conozco, sí, de allá, de Santana. Sí, tráigala por acá un día, Cris Meidy, para que presencie en vivo lo que es Merengues, Cuentos y Machetas. Aprovecho la ocasión para saludar a Santana, a Balbina Cedeño, a Rebeca Campuzano, a Ángeli también, que está sintonizando. Hay una hermana suya que se parece mucho a usted, muy hermosa, ¿cómo se llama esa? Estrella Campuzano. Ah, Estrella, saludo para usted, Estrella. Tráigala por acá, la Estrella. Claro, también saludar a Raibel Soler, que está sintonizando también en este espacio. ¿Cómo se llama? Raibel Soler. Raibel. Raibel Soler. ¿Esa es varón? Ajá, exactamente. ¿Esa es familia suya? Familia, no. Ok. Bueno, pues saludos para usted, Soler. Gracias por estar sintonizando Merengues, Cuentos y Machetas. Tiene un nombre bonito ese hombre, Raibel. Un nombre bonito, claro, claro que sí. Raibel. Primera vez que yo escucho ese nombre, ¿no? Primera vez que es un nombre único, original. Eso parece como si fuera una marca de radio o alguna cosa así. Raibel. O una empresa telefónica. Hello, buenas. Ibelice Caraballo. ¿Quién? Ibelice Caraballo. Ibelice Caraballo está en sintonía con esta radio. Aurelina, dicen que en lo que la hacha va y viene, descansa el palo y que hay que darle un golpe al clavo y el otro al martillo. Usted sabe que uno trabaja con la garganta. Ay, sí, verdad. Si usted ve que yo vengo aquí afectado a la garganta, no puedo hablar por aquí. No, claro, claro. Porque la herramienta de un locutor, ¿cuál es? La garganta. La garganta. Es el machete de uno. Esa es la defensa. Exacto. Entonces, hay que ponerla de cansa. Y también se debilita, claro que sí. Entonces, ¿qué le parece si nos vamos a música? ¿Eh? Ah, vamos para la música. Vámonos con esta bachata de Luis Miguel de la Margue. Noventa y siete punto cinco, tu estación favorita. Génesis. Merengues, cuentos y bachatas.